Yo, DJ, yo, DJ, vamo, vamo, vamo a street Me casó en the beat, 604, 604 Lucho por tantas cosas, que a la pena no sé si la merezco Pero agradezco a los que han estado conmigo desde el principio Y se han ganado el puesto, simple y honesto Sin presupuesto, sin ver arresto, me siento expuesto Pero sigo luchando por mis sueños y por mi apuesto Mil veces, aunque sé que en el mar hay muchos peces Que se lo merecen y no crecen Pero confío en mí mismo y sé que el pato me pertenece Que fuma veces y tenga dobleces No me importan esas estupideces Entonces no empieces que ya alguien me juzgue Yo no necesito dos jueces, sí Pasaron mal de mí, por lo menos conocenme un poco, mil Demasi es creepy, no parece, me riste en el corazón roto a mí Talento en mi ti, siempre lo presento y que estaría en el foco, vi Si algún día estoy ahí, mami, reza por mí pa' no volverme loco ¿Con qué? Soy un luchador, acostumbrando el dolor Mirando a su alrededor, buscando felicidad Y solo veo el ardor que en gotas de sudor No sé ni dónde estoy, pero sé dónde pasar Salte en la cima y de la tarima, saltaré, no me golpías de eso Un salto de fe como cuando empecé, no sabía si algún día lo lograré Daré todo de mí sin importar lo que pase No creen disfaces, con esto se nace Ya me piden que enseñen cómo es que se hace Esto es otra fase, no hay antifaces, ideas fugaces Mujeres complacen un par de secuaces De resistir la fama no sé si seamos capaces Aunque la vida no se ha preparado con cosas tenaces Seguimos parados y votos pa' recibir lo que sí que pasa Lo que pasa, nigga Soy un luchador, acostumbrando el dolor Mirando a su alrededor, buscando felicidad Y solo veo el ardor que en gotas de sudor No sé ni dónde estoy, pero sé dónde voy a estar